Es importante que las familias nicaragüenses adopten medidas de higiene, sobre todo con el lavado de manos, con el fin de disminuir el índice de enfermedades gastrointestinales, señaló médico. Disminuir el índice de enfermedades que están relacionadas con el consumo de alimentos o cualquier medida que sea para evitar que te enfermeas a través de alimentos ingeridos que han sido tocados previamente con tu mano. Bueno, el asunto radica en que con nuestras manos nosotros constantemente estamos tocando bacterias, virus, hongos, ya sea del suelo, de la cama, los billetes, el dinero, la calle, las amistades, las manos. Entonces, siempre nuestras manos están cubiertas de bacterias, microorganismos. ¿Qué pasa? Si por alguna razón nosotros comemos algo, nos tocamos la boca, de alguna manera accidental, incidental, no importa como sea, esta bacteria, este virus, este hongo, entra a través de la vía digestiva, nos puede causar enfermedades, como la más común. Por ejemplo, en este tipo de enfermedades, la más común es la gastroenteritis, son las inflamaciones del estómago y del intestino debido a bacterias, a virus o a hongos. Lógicamente sabemos de que el lavado de manos ayuda a contrarrestar esto, a eliminar este tipo de microorganismos. Agregó que hay muchas enfermedades que son de transmisión fecal-oral. Nosotros vamos al inodoro, defecamos, las limpiamos, pero, desgraciadamente, mucha gente no se lava las manos. Y vos le das la mano a todo el mundo, no sabes si esa persona fue al inodoro y te limpió las manos. Entonces, de repente, ahí es donde vienen los parásitos que al tener, los tenés vos. Por eso es que se aumenta mucho el índice de parasitosis en niños, porque los niños hacen mucho eso. Sobre todo si no tienen guía de los padres, si no tienen quien los esté controlando, ¿verdad? Por eso es importante esto. Al hacer estas campañas y concientizar a la población, lo ideal es que la población atienda y entienda de que es correcto hacer el lavado de manos para disminuir el índice de las enfermedades gastrointestinales y, en general, muchas enfermedades que pueden ser de transmisión a través de la vía mano-boca. Principalmente orientado hacia los niños, hacia los padres, para que prioricen a los niños, personas mayores, adultos, adultos en general, cualquier persona que siente concientizar con eso. De esa manera, es una medida profiláctica para prevenir el montón de enfermedades que dan constantemente por falta de lavado de manos, que al final de cuentas es una bendición, tanto económicamente como fisiológicamente, orgánicamente. ¿Por qué? Porque es un gasto menor para el Estado, un gasto menor para tu vida, un gasto menor para la familia, las salidas, las hospitalizaciones, todo lo que implica es enorme. Por eso estas campañas tienen un gran impacto si se aplican bien y, más importante, si la población las toma para su vida. En la actualidad, las autoridades del Ministerio de Salud dieron por iniciada la campaña sobre la higiene y lavado de manos en Nicaragua, misma que finaliza este 5 de mayo. Noticias 12, Darlen Tellez.